Llévese los cascos todos, pues hay que apoyar, mira cuánto se cayeron, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, o sea, aquí mira, aquí mira, simplemente aquí atrás mira, como cincuenta edificios, es la Torre Ejecutiva Pemex, justamente hace un mes, aquí al 19 de septiembre a las 13, 14 horas. No manches, allá se acaba de caer otro, allá derecho. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, ya traes tenis, vámonos, cascos por si necesitamos ayudar a alguien. Estos trabajadores de Pemex se escuchaban más preocupados por lo que ocurría en el exterior que por ellos mismos. Y con razón, el edificio donde laboran es uno de los rascacielos más resistentes del mundo. Fue inaugurado en 1983. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto Pedro Moctezuma. Y a decir de los expertos, su diseño regular o simétrico es una de las cualidades que le ha permitido mantenerse de pie durante 34 años. Es un edificio que por donde quiera que se le ve, tiene simetrías. Eso le permite lo que nosotros denominamos defenderse de las fuerzas horizontales de temblor de una manera más eficiente al distribuir mejor las cargas. Tiene 54 niveles, 42 son pisos de oficina. Alcanza una altura de más de 211 metros, contando su característico helipuerto en forma octagonal. Toda la estructura pesa 110 mil toneladas, que es soportada por su cimentación. 164 pilas hincadas a 32 metros de profundidad, lo que equivale a un edificio de 10 niveles. Es un edificio que se encuentra en la denominada zona de transición del Valle de México. Que los depósitos profundos que definen una capa bastante resistente, están aproximadamente a 30 metros de profundidad. En estos depósitos están apoyadas unas pilas que en la parte superior tienen un 1.20 de diámetro y en la punta tienen un metro con 50 centímetros. Esto permite que las pilas tengan una capacidad de carga del orden de mil toneladas por cada una. Coronando las pilas tenemos una retícula de contratraves aproximadamente de 8 metros de espesor. Encima de ella tenemos un sótano, desde el cual empiezan las columnas metálicas atornilladas. Del sótano se desplanta la estructura principal con 38 columnas y una serie de traves. Para soportar las cargas horizontales que son las provocadas por el temblor, tenemos una serie de diagonales que definen marcos a cada 16 pisos. Van cerrando, definiendo estos marcos que le confieren mayor rigidez a la estructura. Estamos en el piso 21 de la torre. Sí, estas diagonales que se ven aquí corresponden precisamente a la rigidización entre el piso superior y el inferior para formar una especie de diafragma. Tanto estos elementos como las diagonales principales del edificio son los elementos que van a hacer que resista una fuerza de sismo que en términos generales se puede caracterizar como una fuerza horizontal. Por su diseño, el día del sismo, el inmueble reaccionó con un movimiento peculiar. Ay, como un péndulo muy fuerte, el meneo. A pesar de que ya había terminado el sismo, pues la torre seguía meneándose. Los daños en la torre fueron mínimos, básicamente fueron tres elevadores que tuvieron alguna problemática, plafones que fueron muy pocos en algunos pisos. Con imágenes de Nicolás Galván, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Yo sí me siento mucho más segura que en la torre, que en algún otro lado, o incluso en casa.